¿Puedes hacer el chat? ¿Ya? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días, Vicky. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, contenta. Y a esta hora todavía no estoy a chicharrar. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo y es ¿por qué eres actriz? ¿Por qué soy actriz? Pues porque la pasión por el teatro me invadió, me invadió tarde, eso es cierto, a pesar de que mi familia son gente de teatro, pero yo me dediqué a la enfermería hasta que un buen día, viendo teatro en Londres, me dije a mí misma, yo tengo que estar aquí, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo quiero hacer y así empiezo. Quizá porque en tu familia había tanto teatro, dijiste mejor otra cosa, ¿no? Sí, el trabajo de los padres es como una cosa ajena, el trabajo de los padres, pero yo quería dedicarme a la medicina. Ah, qué guay. Me apetecía la sanidad y de hecho estudié toda la carrera y trabajé como enfermera muchos años en el clínico en Río Narcificial, pero luego sentí la llamada de la selva y aquí estoy. ¿Y qué necesita un texto para que lo hagas? Ya sean teatro, cine, televisión, ¿qué necesita? Que yo tenga la impresión de que ese texto está contando algo, algo sustancial, importante, bonito, no necesariamente serio o solemne. Que esa voz que me proponen la puedo defender yo como personaje naturalmente, no como vikipeña y las ganas de comunicarme, las ganas de… somos intérpretes en el sentido de que traspasamos de un autor a un público, de un país a otro, de una época a otra, ese pequeño juego me fascina y cuando hay algo bonito que decir o algo que hace pensar o algo que llega a alguna parte y con lo que me siento representado pues entonces admito y acepto colaborar en ya sea la obra de teatro, la película o la serie de televisión. Yo no pienso que vi algo tuyo en la casa de Gnarda Alba, creo que fue en televisión, ahí, Victoria Peña era. Sí, hasta… Después… Sí, luego mute. Pensaba que era otra actriz. No, no, cambié, cambié, sí, durante un tiempo me puse… a mí siempre me han llamado Vicky, siempre, desde pequeña, pero al ponerme nombre artístico me pareció que Victoria Peña tenía una sonoridad más… así más grande… Me parece, ¿no?, actriz principal del Mariar Guerrero… No, 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 no por eso, no, pero que tenía un poquito más de, no sé, de presencia, pero luego llegó un momento que pensé, pues qué bobada… Bueno, hay gente que me llama Victoria, mi querida Rosa Nubell me llamaba Victoria, pero en general todo el mundo me llama Vicky y pensé, pues no, me pongo Vicky, que es como todo el mundo me llama y ya está. Ya, creo recordar que es la segunda vez que participas en algo de Dalí y estabas en Vicky Dalí… Efectivamente… Cuando te viene la propuesta a hacer de gala, ¡guau!, qué personaje… Me encantó… ¿Esta es la película que hizo Singamur sobre ella? Sí, hace mucho tiempo la vi, la vi en un documental magnífico realmente, es un personaje fascinante, su trayectoria, su matrimonio con Paul Eluard, luego su paso a estar con Dalí, esa extraña personalidad que tenía, se la acusaba o se le imputaba ser muy pesetera, muy muy pesetera, lo cual es posible que lo fuera. Ese extraño atractivo y esa extraña relación que tenía con Dalí, que le hizo crecer como artista, que le dio proyección, aunque Dalí ya naturalmente volaba solo por sus propios méritos, ¿no? Pero es un personaje muy fascinante y muy extraño en Cadaqués, por lo que vi cuando rodé la de Miss Dalí, era un personaje que despertaba sentimientos encontrados, se contaban de ella cosas que realmente no puedes discernir si son ciertas o si son fruto de la maledicencia. En cualquier caso, está claro que fue una mujer que tuvo una vida y una personalidad muy intensa. Qué curioso lo de cómo está enterrada allí en el castillo de Púbol. Bueno, en fin, me gustó mucho que me propusieran hacer esto y fue un placer realmente. Muy breve, porque ya habrás visto que es prácticamente un cameo, pero me gustó mucho interpretarla. Pero tú dices que siempre tienes esa presencia, o sea, creo que esperando a Dalí, cada personaje, aunque sea breve, tiene su momento. Absolutamente. Eso es lo que enriquece mucho la película. Totalmente, estoy de acuerdo. Todos los personajes tienen, aunque sean pequeños, tienen su gesto, tienen su momento, tienen la intención que el director ha sabido conjugar muy bien y plasmar en un mosaico para dar un plato muy bien servido, con pequeños elementos y con a veces una sazón, un condimento muy adecuado y muy en su justo punto. Y en este caso, el personaje de Gala tiene esa cualidad. Está muy dosificado, pero así puesto, salpicado por ahí, que da la buen sabor. De hecho, siempre hay un aura de misterio con Dalí y Hala. Dalí no se ve nunca en la película, no se ve siempre de esos rayos. Hay como un aura de... Es impresionante, pero los dos personajes reales de la película son los más misteriosos. Sí, bueno, eso es bonito, ¿no? Que quedan un poco en elíptico, ¿no? Y es alrededor de ese misterio, de esa no presencia, que se articula todo el otro juego, toda la otra voluntad de la gente, donde se describe esa época. Me parece una elipsis interesante. Tengo que decir que rodamos una secuencia muy bonita que luego no aparece en la película. rodamos la secuencia que Dalí y Gala salían de un huevo en la playa. No sé si la has visto alguna vez, está... existe. Y Dalí pronuncia un discurso y tira un saco de leche y un saco de sangre y hace un speech. Y era una secuencia muy, muy bonita, muy bonita. Y, pues bueno, supongo que por montaje o por esa voluntad de no mostrar a Dalí, se ha eliminado. Y es una pena porque Gala en esa secuencia lucía un vestido de seda rojo maravilloso que fueron al castillo de Púbul y lo reprodujeron. Era una concepción de artesanía preciosa. Yo lo llevé muy a gusto y estaba muy ilusionada con ese vestido. Y, bueno, finalmente, pues ya te digo por las razones que fueran, la secuencia ha caído. Pero Dalí aparecía, era Galsulé, que lo hacía además estupendamente. Tenía un aspecto maravilloso, cojonudo. Luego, si quieres, te enseño una foto. Sí. Porque está, está magnífico. Y lo hizo estupendamente bien. Me gustó mucho esa secuencia, pero luego, pues, las cosas del montaje o del metraje o de lo que sea, o de la narrativa, y se optó por no incluirla. David es muy pesado, hace muchas tomas. Habla contigo antes, preparó algo antes, más exhaustivo o te dio más libertad. Me dio mucha libertad, pero evidentemente me condujo a través de lo que él pretendía de este personaje y de cómo quería que fuera, sin ningún subrayado, sin ningún tipo de énfasis así, bueno, descriptivo, narrativo, y que no fuera ni mala, ni buena, ni nada, sino funcional dentro de esta trama y de este espectro que aparece en la película, es de espectro, digamos, de narración cinematográfica, funcional, y sí, me contó, pero fue muy discreto, muy ligero, muy respetuoso con lo que me propuso. Yo creo que le entendí bien y no hubo mucha discusión. Es curioso que acabas de utilizar la palabra espectro. Todas las pábulas tienen una parte de más serio. O sea, al final, da igual que Dalí vaya o no al restaurante. Yo creo que lo interesante de la película es todo el mosaico de personajes que hay allí. Son todos en una especie de náufragos, perdedores, parece una isla desierta. El pan es surreal, parece una isla desierta. Un poco, sí, sí. Parece la caravana de un circo de felinos, de todo bromeo. Un poco. Bueno, es que es una época, claro, una época que ya ha pasado y que era muy pura de algún modo, ¿no? Aunque los hippies luego han continuado o venían de mucho atrás. Era un momento de bastante pureza, un momento de una energía muy limpia, de una sabiduría muy salvaje. Y yo creo que esto está en este ambiente de la película y es muy hermoso. Y efectivamente es el mosaico humano el que cuenta de relaciones. Y también cuenta, yo creo, el viaje. El camino que Jules, el dueño del surreal, se propone para mejorar. A veces eso que dicen que no importa dónde llegues, que lo importante es el recorrido, ¿no? El trayecto y la gente que vas concitando a tu alrededor, cómo vas creciendo. Jules y el cocinero y toda esa gente. Ese viaje es lo que importa y lo que es bonito, creo yo. Pero aparte de que es una película muy hermosa plásticamente, a mí me parece que tiene una luz preciosa, que está muy bien movida, que las secuencias están muy bien dosificadas, tiene un ritmo estupendo y resulta muy grata. Hay muchos momentos anílicos en las películas, que no vamos a detenar, por supuesto. ¿Dónde fue la primera vez que la viste la serie? Pues la primera vez que la vi en mi ordenador, que me pasaron un link. ¿Está en casa? Sí, 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 tranquilamente. ¿Cómo fue? Hombre, me gustó, pero me gusta mucho más verla en pantalla, naturalmente. Porque puedes apreciar mucho más en el plano, puedes apreciarlo todo. Y la riqueza, además, de colorido. Es muy hermosa la película y la plástica es preciosa. Me encanta y tienen unas ganas de bañarse todo el rato. Y de comer. De hecho, te dan ganas de probar todo lo que aparece en la película, ¿no? Absolutamente. Esto es un postre. Y te dicen, no, es pollo al currín. Es un postre. No, no, pollo al currín. Bueno, también es un poco antecedente de toda esta nueva ola de cocina que ha habido, ¿no? Y que se inventó una nueva manera de... O se reelaboró una manera de servir la comida. Es bonito el acercamiento a los frutos naturales del mar, que, por ejemplo, le propone Lola. Aquí. Sí, todo esto está muy bueno y es muy elaborado. Y es cocina sabrosa, francesa. Pero vamos a lo elemental, vamos a lo sustancial. Eso es bonito. Es como el personaje Ted Cruz, ¿no? Sí. Es maravilloso este personaje. Sí, sí, muy bonito. Muy bonito. Pero es que todos los personajes tienen un perfil humano y un carácter, un trazo muy especial que se combina muy bien y que sirve muy bien para la narrativa de la película. Sí, a mí, lo que... eso, ¿no? El cuento, ¿no? O sea, esto que decía Cindy Lume en este libro, así se hacen las películas, es un personaje bueno que, aunque sea breve, puede protagonizar una película. Sí, no sé si protagonizar una película, pero darle un toque alrededor de lo cual gire, orbite toda la narración, pues sí. O sea, tú en el 74 eras enfermera, ¿no? En el 74 estaba trabajando en el clínico y al mismo tiempo estaba empezando haciendo pinitos como actriz. En este año se juxtaponieron mis dos trabajos. Y finalmente tuve que dejar el mundo de la enfermería porque hacía noches y no podía hacer las dos cosas. Lo intenté, pero no podía. Estabas en la orgía, ¿no? Yo estaba en la orgía, pero la orgía ya fue en el 78, sí. El otro día me encontré por la calle a Carmen Lías y a Ángela Molina. Sí. Bueno, Carmen estaba, Ángela, ¿no? Iban de compras. Sí, qué bien. Claro, yo había entrevistado a Carmen Lías por Quién te cantará, pero cuando vi Ángela fue como guau, estaba como emocionadísimo. Y ya estaba encantada, ¿no? De verme así y tal. ¿Qué le dirías a la gente que viese esta tele? ¿Por qué tiene que ver Esperando a Dalí? Porque es una mirada fresca y estimulante sobre una época, sobre una manera de relacionarse y de comportarse. Que, bueno, todavía existe porque el ser humano es ser humano y no se cambia así porque hayas cambiado de década, ¿no? Pero es un momento en que había una franqueza y quizá hay una naturalidad que ahora estamos mucho más sometidos por los móviles, por las pantallas. Ciertamente nuestra vida ha cambiado en algunas cosas, ¿no? Y nos cuesta más despegarnos de estos artefactos y estar más atentos al latido de la naturaleza. Es una película hermosa, en un marco natural precioso, muy bien rodada, con unos diálogos divertidos. Es una película fresca y estimulante, con una oferta culinaria, digamos, muy graciosa y muy bonita. Y porque los actores están muy bien y realmente la película vale la pena, no lo digo así por decir. Es muy grato verla, sales muy bien del cine. Para terminar, Vicky, quiero que me recomiendes una película que hayas visto últimamente y te haya encantado. ¿Almas perdidas en Inish Ayer? Sí, esto no es tan difícil de... Sí. ¡Oh! De Martin McDonagh. ¡Qué maravilla de película! Me sobrecogió, me impresionó, me partí de la risa, me partí del horror, me pareció una película fantástica, fantástica. Quizá haya otra que haya visto, pero la primera que me ha venido es esta. ¿Un obra de teatro? Un obra de teatro, que he visto. Que te he visto en las redes emocionadas. Aquello que hicisteis con carne de John Crawford y de David era muy bueno. Era muy bonito, sí. Era muy emocionante. Muy emocionante, ciertamente. No te olvidabas de ella. Sí, qué bien. Qué difícil. Bueno, teníamos una caracterización estupenda. No, pero es difícil olvidarse de esas dos, ¿eh? Sí. Porque quiero una esa pelita en el Dremadina. Sí, sí, sí. Pero, mira, la tí es muy bien. Muchas gracias. Era muy natural. Sí, bueno, tuvimos una dirección muy buena de Guido Torlonia y en el Teatro Academia también la cercanía del público ayudaba mucho. Con una escenografía de Sebastián Brosa preciosa porque eran los dos camerinos, que también eran sus casas o sus lugares de vida, con el espejo en medio al cual ellas se dirigían y a veces estaban dirigiéndose a sí mismas, a la otra, quiero decir. Era una función muy bonita, sí, la recuerdo con mucho cariño y trabajar con carne fue un lujazo. Pues qué bonito acabar así. Pues sí. Con la Crownford y la Becky. Pues, Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, José. Muchas gracias. Yo siempre digo, hasta la próxima película o hasta la próxima hora de llegar. Pues hasta la próxima, así sea. Gracias. Gracias.